Bueno, se llevaron adelante las elecciones a nivel local también, los radicales tuvieron que ir a elegir la conducción, ¿no? Sí, así es, como está diciendo, antes que nada, buenos días, así es, ayer se realizaron las elecciones, van dentro de todo, se ha votado un 10% del total de las elecciones, así que, bueno, si querés te paso a decir, 65 votos hubo de mayores, 37 fue para lista sumar, 26 para conversión, y lo que sea de juventud, 9 votos, 6 para sumar, 2 para conversión y un voto en blanco. Bueno, se ha realizado una elección muy bien, muy tranquila, con todos los protocolos que tenían que tener, barbijo, como ya saben todos, barbijo, alcohol, todo eso, muy tranquilo, muy bien, y una vez más se ha cumplido con lo que sea toda elección democrática, con todo el partido, así que, bueno, así mismo queremos agradecer a todos los que han ido a votar, en forma, como ya te dije, muy bien, muy pasivo, no pasó nada mayor, es todo de 10. La cantidad de personas que asistieron debían estar empadronadas, pero ¿fue la cantidad esperada? No tanto, un 10% el total de electores, la verdad que se esperaba más, pero bueno, pero por lo menos se ha dado una vez más que hemos cumplido, digamos así, con todos los requisitos que el partido exige.